Puebla, luego de la destitución de Enrique Meza como director técnico de la franja, José Luis Sánchez Solar regresa con los camoteros para ocupar dicho banquillo. El Chelis conducirá al conjunto camotero en un afán por rescatarlo y llevarlo a la senda del triunfo, lo que les permitiría clasificar a la liguilla del fútbol mexicano, según los objetivos trazados por la institución al inicio del clausura 2019, pero sobre todo salvarlo del descenso. Fútbol Enrique Meza se despide del Puebla. Sánchez Solar aterriza a un Puebla situado en el puesto 14 de la tabla general de competencia, con 5 puntos. Producto de dos empates, un triunfo y dos descalabros. El cuerpo técnico Sánchez Solar estará integrado por Manolo Vega, el ruso, Peña y Melvin Brown. Cabe recordar que luego de cinco jornadas disputadas, los poblanos se encuentran en el puesto 14 de la tabla general con sólo una victoria, dos empates y dos derrotas.